Recorriendo, verificando el funcionamiento, dialogando con los vecinos para modificar también las imperfecciones que siempre tiene cualquier obra pública, en este caso en Coronel Dorrego más de 340 luminarias LED, con lo que eso significa en términos de seguridad, de mejora del espacio público realmente muy contentos y también recogiendo la alegría de los vecinos y vecinas un barrio que fue priorizado durante mucho tiempo por el gobierno provincial y ahora tiene cierto deterioro, cierta ausencia, así que la iluminación viene a cambiar un poco la dinámica y el bienestar de vecinos y vecinas que están muy agradecidos con esto y con el Intendente también recorriendo y dialogando con cada uno de ellos y de ellas realmente este es uno de los 16 nuevos en esta segunda, tercera etapa ya de iluminación LED 16 barrios van a verse beneficiados por esta situación del cambio de tecnología LED con todo lo que eso significa, los beneficios de mejora de iluminación pero también mejora del mantenimiento, un impacto ambiental muy fuerte de consumo realmente estamos cumpliendo con la palabra empeñada, tratando de hacer una ciudad mejor y llegando casi al 70% de la ciudad con iluminación LED así que realmente muy contentos por la tarea realizada y recogiendo como te decía al principio, la alegría de los vecinos y vecinas espectacular, genial porque la inseguridad nos estaba ahogando a todos los vecinos y con la iluminaria está fantástico porque ahora sí podemos salir a hacer un mandado después de las 7 de la tarde ahora sí podemos que nuestros nenes vayan a tomar el colectivo porque si no antes se robaban las mochilas bueno y estábamos en la oscuridad ahora con la iluminaria es otra cosa ahora estamos viendo la iluminación que tanta falta nos hacía creo que es una cosa muy linda porque ahora el barrio se ve distinto se ve mejor, más lindo, más pintoresco